Bueno, aquí andamos abonando la milpa y así es como va el avance, miren aquí es donde está la zona mejor la milpa, no sé por qué pero toda esta zona, miren, está bien grande la milpa ahorita el abono que se le anda echando es para crecimiento me apaga que esta zona está bien está mejor, va? bien raro la tierra está bien fortalecida porque tiene basura bastante ah, por la basura lleva el FP de fase y el gran abono para la tierra eso melisa, eso para que la gente vea que trabajadora la melisa no hay huevona que no hay huevona yo no ya descansó no no saquen los surcos saca los surcos que dejaste, Joel dejenme andar peleando oye, chemirrin si llevátelo va, este lleva todo melisa porque el otro este traje bolito esa bicha nada pues y el desayuno anda en el lomo y por qué no lo ha dejado que me olvidó por andar grabando vas a creer Dios guarde ay, por lo menos tenemos que ir a la mitad y queremos desayunar ¿quiere más buen abonado? ¿cuál es el que llevan? este este traje bolito el otro traje este el otro traje este miren Joelito aquí viene tirando el abono miren es que Joel solo lo viene tirando así es como es abona miren miren solo tirando el abono va Joel tanteando a donde se tira ajá miren como que es máquina rápido miren Diego son guacaladas pero lo que importa es que va haciéndolo bien esta es que está en medio está jo miren que está prepared sonde es que está en medio oella pobre Yangi se quedó hasta atrás ¿es que me la dio? te maniaste te manié no es tan difícil No es difícil. Yo trabajara en esto si fuera hombre. Sí. Pero solo esto. Sí, solo lo hacía en lo de esto. Miren, miren. No hay necesidad de agacharse. Nada, nada. La melisa porque se va agachando. Si esto es parado se va tirando todo. ¿Cómo? Práctica o algo así. ¿Práctica? Ella tiene práctica creo. Tiene práctica esta chale. Sí, bastante. Y yo no. De ahí agarran otro surco. Llevate aquel chale. Claro, ya. ¿De lindero o papá? Sí, no. Este tiene abonado. Ajá. Miren, miren. Poco, ve. Este sí voy a llevar un poco. Lo trae. Sí, lo trae. ¿Y el mamá lo trae este? Preparate. ¿Dónde va? ¿Dónde lo trae a la matita? Ajá, sí, sí. Cierto, papá. Este me voy a llevar yo. Está buena la mel, papá. ¿Cómo va a ver la mel para usted, papá? Está buena, está buena. ¿Está buena? Está buena. Sí. Va a tener una rara cuando estemos aplicando el ron. Primero Dios, papá. Yo tengo fe de que vamos a venir a hacerle una gran tamaleada aquí. Ajá. Sí, revuelta. Don Miguel, ahí le he hecho un metillo a ese en la pata. Allá más adelante se va. Correcto, dígale, papá. Eso, cuaqui, eso, cuaqui. Cuaqui, sin llena, andala, cuaqui, mira vos. Es que como daba el oro, se me suben hasta arriba los hielos. Es peligroso. ¿Cuál? Este chile lo dejó. ¿Está te juega? Eh, batésele. No, no, no. Esperen, man. Mira, pues. Mira. Mi papi lo trae. Dale, dale, dale. Ayudándole un pedacito estoy. Papi, lo puedo. Un pedacito. Ah. Yo ya le tiré. Vaya. Ah. Ahí sabe. Sí, para allá, fíjate. Ya, ve. Ah, va ahí. ¿Qué pasó? Güey, ¿quién lleva ese? Qué pobreza. Como que no hubiera vos, no, no. ¿Quién lo iba a ver? Ah, la llame, eh. No, ese. Bien. ¿Cuál llevabas vos? Ese. Este chimirrin lo lleva. ¿Lo lleva? Lo llevaba. Ja. Hágalo que... Prima, lo voy a regresar. Mire, este, mi papá. Como que no lo han echado. Yo lo voy a echar de vuelta hace poquito. Ajá. ¿Y esta? No se dan tantas cañas, bichos. ¿Por qué están calladas, pues, Mireza? ¿Ah? ¿Por qué están calladas? Porque hay que terminar rápido, hermano. ¿Ah? Hay que terminar rápido. Tenemos todo el día. Pero la bonada, bueno. Creo que ya casi llegamos a la mitad, miren. Y apenas 20 minutos. Van. Vamos y rápido, vamos a terminar. Yo quiero que Bartolo nos venga a ayudar. Vaya, je. ¿Y lo vamos? Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Y después nos vamos para otra aventura. Al río. Al río a bañarnos, puede dejar toda esta sudadera que andamos haciendo aquí. La verdad, sí. Pero es bueno sudar, miren. ¿Qué pasó? A agarrar otro surco para acá. ¿Qué pasó, Bartolo? Aquí andamos matando los cinco gusanos. ¿Matando gusanos? Sí, así es. ¿De dónde has comenzado? De allá. De allá, güey. Estos vientos están regadas. Ya, para allá voy. Un saludo para todos ahí, güey. Vaya. Aguantela abajo. No puedo pagar. Vaya, pues. ¿Qué tipo de abono lleva esto? Esto lleva triple 15 y lleva un guapo. ¿Y esto para qué, bueno? ¿Para crecimiento? Para botar el color y crecimiento. ¿Este color lo va a botar para que agarre más verde? Sí. Ajá. Para que agarre más verde. Verde, verde. Puro tizón se va a poner. ¿Puro tizón? Sí. Ajá. ¿Qué pasa, mamá? Nadie. ¿Qué andamos en estos barrancos? Todavía andas con la comida en el ojo. Sí, vos vas a creer que me olvidó ponerla allá, la comida. Batidero, anda. Sí, era tu terminal. Ay, yo, donando, ya lo hubiera llevado a dejar de un surco. ¿Y este surco, ah? Lo trae Joel. Este. Lo trae el novio de la cuarta. Agarre chimirín, agarre chimirín. Eso lo trae todo. Eso chimirín, eso. Dos veces le echas al mismo. Le eché muy poquita. Ah, ok, ok. Ay, qué chimirín sabe de este tipo de trabajo. Le he andado abonando con Diego. Creo que es la primera vez que has hecho con Diego, con Diego. ¿Por qué solo a Diego mencionar? ¿De qué pasa? Dije que solo con vos has ido a abonar, dice. Solo Diego, Diego, Diego. En vez de decir, ah, sí, fui con mi papá a abonar. No hay mil pa' en la casa. No hay mil pa'. La Diego está bien chiquita, amigo. Está bien pequeña. Está. Miren, miren la cuaque. Aquí vamos a grabar la cuaque, a ver si esta caña. No. Aquí no se permiten las cañezas. Tacañezas ni tampoco mucho. Si te parece, no hay que topar mucho. De mi idea. Si me vas a dar, dame, pues. Le echarte la chela y vamos a llenar. ¿Ves que me topaste? Este quien lo trae. Ah, la llame. Sí, gracias. Ay, Dios, ya se va a salir la cuaque. Grabben la cuaque y quiero caer. Ah, sí. Hay espinas, cuaque. ¿Qué es el labio? Pues entiendo el chelo, estaba. Para que me enredamos. ¿Qué le? Ya, ya se va. Me da como una tija espina. Ay, que vos también andas descalza, dicha. Sí. Es que están lisas allí, nada más. Es que estas, bichas, son locas. Imagínense que andar en todo esto, montón de espinas, espineros. Y andar descalzo. Es que no duele. Así anda la cuaque también. Me siento más mejor aquí. Son guerreros ustedes, ya vi, bicho. Yo, yo me siento mejor a andar en límites también. A mí me gusta andar mejor que yo. Ah. Bicho, vamos más de la mitad. Allá, miren, bicho. Así lo es abunda, bicho. Este trabajo es bueno, es bueno. Sí, sí. Sí. Ajá. Ajá.